¡Suscríbete al canal! 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 india competitor number 43 from korea competitor number 44 from japan koji godo competitor number 46 from slovakia igor kosis and competitor number 49 from egypt alchomic girl head down head down gentlemen front position please godo 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 Last friend. Cheo, ya, detaino, detaino, detaino himdo, 목, detaino, 목, detaino 앞으로. Cheo, ya, 목을 앞으로. Say Christ. Let's go, mate. Let's go. Boccon, boccon. Boccon, boccon. Cheo, boccon, boccon. Ablaminado, thais. Down. 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 Thank you. Relaxed. Down. 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 ¡Adiós! ¡Hacen durar! ¡Los primer! ¡Hacen durar! ¡Sai Chester! ¡Hacen durar! ¡Hacen durar! ¡Hacen durar! ¡Hacen durar! ¡Jemo, ¡Hacen durar! ¡Hacen durar! ¡Hacen durar! ¡Hacen durar! ¡Racen durar! ¡Hapen que dorar! ¡Lots P ¡Sai Trice! ¡Hacen durar! ¡Hacen durar! Abdominal, thighs. Thank you, gentlemen. Front position. One minute pose down, please. One minute pose down, please. One minute pose down, please. We've been doing this at the same time. We've got two sides. We've got two sides. One minute pose down, please. Gracias por ver el video. 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 Gracias. And your gold medalist and world champion, number 46 from Slovakia, Igor Koses.